Hello everybody, buenos días a todos, no me olvides de ustedes amigos Tengo mis cosas de canelo aquí, mis cosas Voy a salir ahora a un steakhouse y solamente quería desearle a todo el mundo, mis amigos Un happy sunday, happy sunday, está lloviendo afuera en la tormenta Estamos en Kansas City, Kansas City como pueden ver Tengo un hotel muy bonito, siempre me gusta andar lo más posible en primera clase 95% de mis viajes son todas en primera clase Y la mayoría, creo que posiblemente 100% en hoteles de primer nivel, de buena calidad Y se los digo para que piensen en algo Que una persona que le gusta todo de primera clase, el mejor nivel, las mejores cosas, todo lo mejor Esa persona practica eso en su vida, practica eso en todo lo que hace Todo lo que hace tiene que ser de primera clase, todo, 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 ¿entienden? Todo Y me gusta eso en todo Como está por ejemplo Voy a usar hoy estos zapatos nuevos Y se los voy a recomendar Se llaman Vivo Barefoot No son caros, valen como 150 Algo así dólares Ya tengo varios Tengo otros nuevos que me van a llegar ahora Como un velcro aquí, me gustan mucho Zapatos muy chéveres, muy, muy bacanos El punto es Que cuando a ti te gustan las cosas The best And you always work with the best Things work out for you the best Siempre lo mejor Todo Y este hotel es un hotel bien No gran cosa comparado con otros hoteles que he estado, ¿no? Pero nunca hice el video A lo mejor lo repito en otra ocasión, ¿no? Pero lo importante es Ustedes siempre pensar Siempre querer estar en un lugar De primer nivel En un lugar Los perros Aplico eso en los perros Aplico eso en mi vida Me gusta Vivo una vida excelentísima No lo digo por fanfarronear Lo digo porque es el nivel Que yo procuré en mi vida Que yo busqué mi vida Que yo trabajé Y no lo hice Vendiendo drogas En haciendo cosas malas Lo hice trabajando Progresando en la vida En todos los trabajos que fui Número uno Y un día dije Ya no quiero dejar para nadie Quiero ser mi grupo de jefe Dios me puso las oportunidades Me hice dueño de empresa De esto Y nunca solté mis perros Como un joven Y sigo matando a mis perros Con la misma intensidad Con la misma forma De querer tener algo muy bueno Y hoy en día Cuando mis perros salen Quiero que salgan A las manos de personas muy especiales Por eso Con la mayoría de las veces Que yo puedo Voy y les entrego Yo personalmente Para que la persona sepa Si este hombre vino Desde tan lejos Y me trajo el perro a mí De tan lejos Es porque realmente Este hombre Es un hombre Que realmente le interesa Que yo haga Que yo mantenga Su perro En la mejor forma Y ese es el punto El punto es Que la persona Entienda eso Mando un fuerte abrazo A todos Que Dios los bendiga Y que la pasen súper bien Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!